De la ciudad del Dorado nos dirigimos hasta la localidad de Puerto Piraí. Se cumplieron tres semanas del asesinato de Miriam Cuba, esta adolescente de 16 años que recibió cinco puñalazos que le costó la vida. Hay dos sujetos menores de edad todavía detenidos. ¿Cuál es la situación y el clima que se vive en la localidad? Ya se realizaron tres marchas. Las dos primeras fueron solicitadas y efectuadas por padres, los padres de Miriam Cuba y también por familiares y amigos. Y la última, donde participaron todas las escuelas, fue convocada por los centros de estudiantes de cada establecimiento educativo de la localidad de Puerto Piraí. La situación está complicada. Ahora le están solicitando a la empresa Arauco que urbanice el Pinar donde ocurrió este crimen. En esta oportunidad dialogamos con el director del BOP 37, establecimiento educativo donde cursaba sus estudios Miriam Cuba. Nos indicó el director que están preocupados. Bueno, tratando de retomar otra vez las actividades, ciertamente tuvimos en los días posteriores la visita de la policía comunitaria. Ayer lunes también nos visitaron las psicólogas y psicopedagogas que componen el gabinete interdisciplinario del Consejo de Educación que tiene su sede en El Dorado. Estuvieron hablando con los alumnos del curso de Miriam, con los profesores, con la vicedirectora. Así que tratando de desarrollar este duelo y tratando de volver otra vez a las actividades normales de la escuela. ¿Miriam tenía hermanos que van a esta escuela? Sí, tiene una hermana que está cursando creo que el tercer año. ¿A ella también se le habla? ¿Cómo está? Sí, ella también está contenida, principalmente por sus compañeros y por el resto de los alumnos que componen el turno tarde. Así que la veo venir a la escuela, no falta. Además también es una chica muy responsable. Y ayer tuve la oportunidad de cruzarme con ella y la vi bien. ¿Cómo se vive esta situación en Puerto Piraí? ¿Hay mucho miedo después de lo que ha pasado? Miedo e incertidumbre. Miedo porque todavía no se llegó al esclarecimiento del hecho. Hay muchas hipótesis. Y por supuesto cuando no se llega a una conclusión sobre algo tan aberrante así, el miedo flota en el ambiente. Incertidumbre es por lo que se pueda llegar a hacer después de esto. Creo que Piraí va a tener que tomar como sociedad ciertos recaudos y buscar entre todos algunas salidas. No sé, nadie tiene soluciones mágicas, pero me parece que tampoco podemos estar muy aislados y no buscar algunas alternativas, principalmente para los jóvenes. ¿Han hecho varias marchas en lo que ha pasado durante estos días? Sí, se han hecho tres marchas. Dos organizadas por la familia y una organizada por los centros de estudiantes de las distintas escuelas secundarias de la localidad. La última fue muy multitudinaria. Mucha gente participó, además del alumnado. Muchos vecinos. Y bueno, los chicos están pensando en una nueva marcha. La fecha no la tienen todavía, pero la idea es convocar a más sectores de la comunidad para que participen. ¿Han entregado un petitorio también en esta marcha? Sí, entregaron un petitorio que iba dirigido al intendente, al consejo del liberante, al comisario y también a la empresa Arauco. ¿Qué es lo que se le pedía a la empresa? Y a la empresa que se avenga a ver la sesión de ese predio o un espacio por lo menos del lugar donde la asesinaron a Miriam para que se urbanice o para que de alguna manera no sea un lugar tan oculto. ¿Qué solución se le podría dar a eso? Porque ese camino es un camino muy transitado por las personas que trabajan, por los estudiantes y por los vecinos que a veces tienen que hacer un trámite en Monte Carlo del Dorado. Entonces lo que se quiere pedir es una urbanización de ese lugar, hacer un buen camino, iluminar. O sea, eso es lo que están pensando los chicos.